Hola, mi nombre es Diana de la empresa Sinosupli, soy asesora de ventas del área de insumos de materiales. El día de hoy les explicaré las tintas con las que contamos actualmente. Contamos con solventes, ecosolventes, tintas UV y tintas para sublimación. Para empezar tenemos la tinta 512i, para cabezal de 30 picolitros, contamos con su presentación de 5 litros y contamos con sus 4 colores, cian, negro, amarillo, magenta y su respectivo solvente. Como siguiente contamos con la tinta 512i, para cabezal de 14 picolitros y también contamos con sus 4 colores y su respectivo solvente. Esta tinta la tenemos en 2 presentaciones, de 5 litros y de 1 litro. Como siguiente tenemos la tinta SK4, en presentación de 5 litros y de 1 litro. También contamos con sus 4 colores y su respectivo solvente. Esta tinta funciona para cabezal de 35 picolitros. Ahora vamos con las tintas ecosolventes. Tenemos la tinta DX11, para cabezal DX11 o bien conocido como XP600, con su presentación de 1 litro y contamos con sus 4 colores y su respectivo solvente. Tinta Galaxy, para cabezal DX4, DX5, DX7, en su presentación de 1 litro y contamos con sus 4 colores y su respectivo solvente. Tinta V Epson. La tinta V Epson es para cabezal Epson DX5 y DX7. Contamos con sus 4 colores más el color blanco y su solvente. Tinta de sublimación, que es base agua para impresión digital. La tenemos en su presentación de 1 litro y tiene la durabilidad de 2 años aproximadamente. Y nos funciona para el cabezal Epson DX5, DX7 y DX11. Bueno amigos, esto es todo de mi parte. No se les olvide visitar nuestras redes sociales y nuestra página web. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.